hola mis amigos qué tal cómo están el día de hoy tenemos un nuevo vídeo en esta ocasión hicimos compras en línea y vamos a estar comparando lo que pedimos contra lo que nos llegó así es que vámonos a ver este vídeo bueno amigos pues iniciamos con nuestra primera compra que hicimos esta la hicimos en shopping estábamos comiendo cuando recibimos la llamada de que ya nos iban a entregar el paquete así es que mi hijo se apuró a comer se devoró sus gorditas que había preparado en esta tarde para que él ya pudiera abrir su paquete y este ya que desde hace tiempo pues él quería un muñequito y pues le dimos a escoger cuál era el que quería y en esta ocasión compramos en shopping pues la figura nada más y nada menos que de venón pero como estos muñequitos pues no son originales pues este es un venancio este la figura viene muy bien viene este en perfectas condiciones trae muchas cositas ahí y lo que le encanta a él siempre es este algo que tenga de miniaturas y miren la verdad que si trae varios accesorios y trae su base para colocar el muñeco si le damos un 10 de 10 a este muñeco que compramos en shopping aquí les voy a poner una imagen de cómo venía en la imagen de la aplicación y como llegó este muñeco y donde está la lengua si estaba aquí está como a venón la voy a enseñar a venón espera déjale pongo su cara que no la tengo puesta bueno y el siguiente que sigue pues es mi esposo a él le encantan los muñecos de Goku entonces él se encargó una playera con los muñecos también esta compra de la playera fue en Shopee y pues ahorita vamos a checar a ver qué tal viene qué tal está este él la escogió en color negro y chacachachán aquí está la playera que encargó pero creo que por el tamaño no le va a quedar viene muy reducida viene pequeña creo que apenas si le queda a mi hijo pero pues ahorita la va a checar ahí está ahí está el modelo ahí está la imagen chequele chequele que le guste vestirse así tan ajustado pues ahí está la playera y si no pues ya se la vamos a pasar a mi hijo bueno y pues la siguiente compra me tocó a mí desde cuando quería unos tenis y pues anduve buscando y me encantaron estos tenis también son de Shopee miren están bien bonitos bien preciosos me encantaron demasiado demasiado me gustaron mucho pero creo que tenemos malas noticias con esta compra lo que pasa es que pues creo que nos equivocamos en número pero pensé que había pedido en número cinco y no viene reducido viene bien reducido puede quedar a cuatro cuatro y medio y pues ni modo me encantan demasiado pero pues no me van a quitar ni modo pues ahora los voy a tener que vender porque pues no me queda pero pues no es momento de ponerse tristes ahora seguimos con otra compra esta la hicimos en Temu y así nos llegó esta pequeña cajita en la imagen aparece que es un organizador de escritorio ahí se ven las medidas que tiene y pues nada más y nada menos que ahorita lo vamos a armar vamos a destapar esta cajita y aquí está mi ayudante porque pues él ya está ansioso por abrirlo este organizador es para mí pero pues aquí mi ayudante me va a ayudar ahora sí que me va a ayudar a armarlo porque pues a él le encanta armar las cosas así es que iniciamos con nuestro organizador de escritorio bueno pues trae unas ligas trae su botoncito para colocar y pues que les puedo decir trae su instructivo ahí nos va a decir cómo vamos a estar armando viene en chino japonés guanchinchón quién sabe en qué idioma viene pero pues ahí con la imagen nos vamos a estar guiando ya lo formamos tal como dice el instructivo simula ser de madera pero pues creo que no es de madera no sé cómo se llama el material y pues ahorita miren así lo armamos tal y como está aquí en la imagen más bien lo formamos cada pieza la formamos como está aquí en la imagen y ahorita de acuerdo al número vamos a ir guiándonos para que se pueda armar este organizador creo que está bien facilísimo lo bueno que tengo mi ayudante porque pues no la verdad yo solita creo que no y ahorita nos dimos cuenta que para ir armándolo pues le vamos a ir colocando estas liguitas ahí entre las piezas miren aquí a la hora de unirlas se le pone la liguita para que no se safe ahí ahí como lo está haciendo mi pequeño ahí está y en cada unión le vamos a estar colocando estas liguitas para que pues no se mueva no se salga de su lugar y así vamos a estar uniendo parte por parte y este esta primera unión que hicimos es lo que va a formar el cajoncito del organizador miren ahí está mi hijo pues es bien listo a él le gusta armar y nada más con ver ya sabe dónde va cada cosa y pues así le vamos a hacer hasta que nos quede bien 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 bueno amigos y como dicen ahora sí después de 50 mil hogas más tarde pues resulta que todo quedó perfecto bien bonito bien precioso mi hijo terminó de armarlo y la verdad que me encantó muchísimo me gustó este organizador es para mí y ahorita les voy a mostrar cómo quedó de bonito de precioso con su cajoncito que a mi hijo también le encantó él quiere uno para él y más adelante lo vamos a encargar vamos a encargar otro y pues este yo le voy a dar un uso diferente ahorita les voy a mostrar cómo quedó de bonito de precioso con su cajoncito me encantó cómo se ve miren trae esta figurita en forma de conejo bueno yo le veo así como forma de conejo para colocar ahí el celular miren cómo es un organizador de escritorio pues ahí puedes poner tu celular y pues ahí puedes estar chateando viendo tus videos o viendo qué nuevas compras vas a encargar miren qué bonito se ve su cajoncito les digo que simula ser de madera pero no sé cómo se llama el material pero pues sí aguanta de que aguanta aguanta y miren qué bonito se ve y ahorita lo vamos a ver qué uso le di pero antes que nada quiero que lo miren miren cómo quedaron los costados las uniones por detrás con su liguita y quedó bien precioso me encantó su cajoncito que tiene y miren así lo voy a utilizar tarán nada más y nada menos que lo voy a utilizar para organizar mi maquillaje de este lado tengo maquillaje líquido mi enchinador, delineadores, rímel, peines, mis brochas, lápiz, labiales y de este lado tengo un espejito miren caben muy bien unas pequeñas sombras estas sombras me encantan las cuido mucho miren qué bonitas se ven y pues caben aquí perfectamente y en su cajoncito pues también tenemos más sombras miren tengo pequeñas sombras aquí abajo guardé unas pestañas de este lado tengo más sombras son cuartetos de visu de colores y pues ahí está miren me encantó quedó bien precioso y para eso ocupe mi organizador no de escritorio pero sí para el maquillaje bueno y para terminar con nuestras compras pues esta la hicimos en Liverpool y pues este en vista de que mi hijo ya tenía un celular pequeño pero pues como él se va a la escuela pues nos dimos cuenta que su celular ya lo traía todo doblado desconchinflado y pues le dijimos que si salía bien en sus últimos exámenes pues le íbamos a dar la sorpresa de que iba a tener un nuevo celular y esta compra la hicimos en Liverpool en línea ya que estaba de oferta este celular y pues la verdad sí se lo ganó nos trajo los resultados de sus exámenes excelentes le echó todo su esfuerzo y pues mi esposo ya le dio la sorpresa de que ya iba a tener su celular nuevo miren ahí en la mesa tiene su celular viejito ya está todo doblado estrellado pero pues este este ahora sí que esta compra pues se la se la hicimos miren ahí está ahí nos está mostrando su cel todo doblado pero esta compra la hicimos porque pues él le echó ganas a la escuela sus últimos exámenes salió bien y pues ahora sí ya va a pasar de año y él se ganó su celular esta compra la hicimos este por línea y pues si llegó bien también este nos llamaron por teléfono nos dijeron que ya iba a ser la entrega y en la aplicación de Liverpool pues llevas tu ruta de entrega y te va diciendo dónde viene si ya salió de bodega que si ya lo van a repartir que si ya te lo van a entregar y pues si nos llamaron por teléfono y ya nos dijeron que iban a hacer la entrega del celular viene muy bien en buenas condiciones viene en esta cajita miren y pues que le podemos decir que todo venía bien y todo nos gustó bueno amigos pues hasta aquí termina nuestro video esperamos que les guste sea de su agrado este todas las cosas que encargamos llegaron bien está muy bien si ustedes pueden si ustedes quieren hacer alguna compra si son confiables a nosotros si nos llegaron las cosas se los recomendamos y pues también los invitamos a que nos sigan viendo a que se suscriban a que nos regalen un like y nos vemos la próxima